También cuatro sujetos fueron detenidos por la policía, acusados de cometer un robo en las cercanías del mercado ex cuartel. La PNC detalló que les encontraron armas y varios celulares que habrían sido robados. Y dijeron además que los detenidos pertenecen a pandillas. De un robo que se ha efectuado ahí a la altura de la ex biblioteca. Y información pues que los sujetos que habían efectuado el robo se daban a la fuga en el vehículo que tenemos aquí también. Lo interceptamos y efectivamente encontramos a cuatro pandilleros. Los sujetos fueron trasladados al 911 para ser interrogados y también para acusarlos formalmente ante los tribunales.